¡Fuerte! 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 ¡No están arriba, Michael! ¡Eso! ¡Mándalo, mandalo! ¡No! ¡Atrás, Alejandro! ¡Atrás! ¡Buenos, Alejandro! ¡Abrate, Michael! ¡Abrate! ¡Arrimate, Michael! ¡Arrimate! ¡Saca, Alejandro! ¡Saca, Alejandro! ¡Saca, Alejandro! ¡Saca, Alejandro! ¡Saca, Alejandro! ¡Al centro! ¡Ahí te cae, Michael! ¡Ahí te cae, Michael! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Acomódate otra vez! ¡Acomódate a tu lugar! ¡Marca uno, Michael! ¡Márcalo! ¡Mácalo! ¡Vámonos! ¡Llévala, llévala! ¡Llévala! ¡Baja, baja, rápido! ¡Mácalo! Marca uno, Michael! ¡Marca uno... ¡Mácalo! Ábrete, abierto ¡Lívala, ve! ¡No te voltees! ¡Ayúdale, Michael, ayúdale! ¡Parado, Alejandro, parado! ¡Bien, Alejandro, bien! ¡Bien, Cristian, bien! Un poquito más abajo ¡Marca uno, Michael, marca uno! ¡Márcalo, Michael, ahí! ¡Arriba ya yo! ¡Vete, hermano, vete, vete! ¡Vete, hermano, vete! ¡Vete, hermano, vete! ¡Centro! ¡Agarra uno, agarra uno! ¡Ahí en medio, Michael, ahí! ¡Cuidado, hermano! ¡Ahí vivo, Michael! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, Michael, ve! ¡Ve, Michael, ve! ¡Llévala, llévala! ¡Cabeza, cabeza! ¡Llévala, caballo! ¡Comoate, Santiago! ¡Comoate, Santiago! ¡Comoate! ¡Ahí hay paradito ahí! ¡Abre este cuate acá, cuate! ¡Armando! ¡Por qué con él, dígate! ¡Por qué con él! ¡Cóquese! ¡Muévate! 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 ¡Armando, baja, agarra uno! ¡Marca uno, Michael! ¡A fuera del área, Armando! ¡Garra uno a ese! ¡A ese, Armando, a ese! ¡Márcalo, Michael! ¡Márcalo ahí! ¡Adelante de él! ¡Armando, al de atrás! ¡Adelante de él ahí! ¡Córrele! ¡Cabeza! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Ven! 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 ¡Arriba! Otra vez, otra vez ¡izar! ¡Ayúdale, Michael! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Para esta así va! En la patada ¡Hay! ¡Eso, es esa va! ¡Otra la otra en la patada! ¡Eso, es esa a la otra plano! para otro lado pero oye yo pero bajo para faltar otro lado vamos 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 paro y toco es para y tocó a verla ahí está el rebote mejor de pelea es otra vez fuerte lleva la llama la llama la llama la llena aquí de lan aquí aquí bien ahí está dylan ahí está dylan hay mera y mera y tal y la neta dylan rápido centro y tapando la salida bebé tapa la tapa la tapa lo que eso lleva la lleva la lleva la lleva la cuata llévala vemos con la baja baja rápido abajo me falta para los de michael marca uno michael ahí me con el rebote trabajo yo la lleva la lleva la que me cualquiera tiene eso marcado no me con la atrás ahí en medio de ahí en medio de nuestro pero mejor pero el rebote me colega media me vuelve cabeza otra vez otra vez ahí me colega que no pase otra vez baja y yo leído le baja eso pero me con la hija sobre tapar la de la salida y voy a irme con la y voy a irme con la idea de que lado me con esta palo lleva la llora así fue así yo le iba a la tele así me contira ahorita y la otra vez con el bebé pero me marco al ver marca uno más rápido y que no reciba ven Michael, ven, ven ve vamos a ir vete a ir vivo el rebote Michael, ahí está acá esquina pega Michael, tira esquina, rápido ve Michael vivo todo vivo el rebote ahí en el rebote, afuera del punto blanco ahí te va a caer ahí te va a caer ahí te va a caer la paro, la paro ayúdale Michael, ayúdale otra vez, aferrado que no pase ve Michael, ve ciérralo, ciérralo eso eso regresa a tu posición así con todo ve, 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 ya se la ganaste ahí marcando ese Michael ahí en medio que no reciba papá, tú primero ir atrás armando atrás ahí, 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 cabeza, cabeza ahí, para arriba ve, quítala quítala que no te tires no te voltes ve, 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 ve pásala no te metas ahí no te metas ahí el trofe, eh se va a rebañar, no te metas ahí caminen a su derecha todos pegados, pegados, pegados no te duermen Michael, Michael agua no te metes ahí yo si me pongo el penal no más que nada el problema de mi cabezón la verdad es que se va a rebañar ánimo, ánimo Michael, ánimo ahorita sale el cuate despoja la bala ábrela con el cuate ábrela ábrela, ábrela con el cuate en medio, Michael en medio, el centro, Michael en centro, Michael ahí te cae ahí te cae ya, llévala llévala ve, ve, ve ve, ve, ve vamos, niños vamos, niña vamos, niña vamos, Michael ahí está el cuate ahí está el cuate fue la barrera fue la barrera ahí ahí está el cuate michael michael son dos toques michael son dos toques arrímate arrímate alejandro y pídele alejandro arrímate y pide la preparadito zurda y ahora que como antes ahí en medio michael corta la corta la eso otra vez ve michael ve ve contado otra vez llévala 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 esquina michael sale de tu zona y descuida tu lugar y si te cae contado zurda zurda dale michael dale michael vamos michael de esquina vamos michael de esquina venga para acá ah 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 si no así cierranlo ella quiere y la pelota de cambio venga santi venga michael venga alejandro venga hermano y venga dylan y acercas tú para la pelota ahí la tomatita salmada otra vez fuera del lugar fuera del lugar la crista no la tiene y ya estás corriendo para adelante ya igual vamos atrás ¡No te regreses, Marteo! ¡Buenos días! ¡Que allá! ¡Vamos atrás! ¡Vamos, Marteo! ¡Vamos, Marteo! ¡Ábrela! ¡Vamos, Marteo! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Abrela, abrela! ¡No juegas, Iván! ¡No te pares, vámonos! ¡Vamos, Iván! 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 ¡Parda la orilla! la mano a la mano y es el que vende ¡Para Luis! ¡Para Luis! ¡Ya! ¡Bane el portal! ¡Va! ¡Aca! ¡Despacio! ¡Dale! ¡A la línea! ¡A la línea! ¡Vamos! ¡Va la tira! ¡Va la tira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está ahí? ¡Ven! ¡Ven! ¿Dónde tienes que estar, Lucas? ¡Va a tu lugar, Lucas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh, Cristian! ¡Ven, calmada! ¡Buenas! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Míralo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven! 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 No les pégens a la portería manteo si es de allá. ¿Que espera manteo? Si el salido es que no hay los porteros que. Fuerte Luis. Fuerte Luis. Es que te acomode. Para la puerta. Al aporte. Trofeo. 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 y y y para Ve, 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 ve trabajo ¡Boteado la pelota siempre! ¡Boteado la pelota siempre! ¡La pelota siempre, a mí no! ¿A mí para qué? ¡Es decir, no que metas ven! no te metas para allá mi hijo señores eider eider no 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 y no 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 Ese está meterlo, vamos ahí, que pasa a meter. Ere, re, re. Ahí, ahí, ya. Por favor, agarrame. Agarrame, compadre. ¿Tú? ¿Estás ahí? Sí. ¡Eres! 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 ¡Tú! ¡Eres! ¡Eres! ¡Eres!